Hoy presentamos, las mejores troleadas en Tiki. Hola amigo, ¿te puedo decir algo? Claro, ¿qué cosa me quieres decir? Descansa en paz. Hola señora Dalmata, ¿podrías navajear a la orejona por favor? Primero tienes que traerme mi pastito mamón. ¿Y en dónde lo puedo encontrar señora? En la mesita marrón, ahí lo encuentras. Voy de inmediato entonces. Bien, ya encontré la lechuga, ahora se lo daré a la cebrita. ¿Dónde estás cebrita? Dime algo. Aquí estoy mamón, apresúrate que tengo hambre. Ahora sí cebrita, haz lo tuyo. Síganme los buenos. Puedo ver de cerca como eliminas a esa rata, ¿verdad? Sí, pero no me estorbes por favor, quiero disfrutar mucho este momento. Ja, 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 tú si no le tienes miedo a los jugadores señora. No huyas orejona, ya llegó tu pesadilla. ¿Qué carajos quieres Samurai? Deja de perseguirme de inmediato. La condenada saltó, se nota que me tiene mucho miedo. Oye, ¿tú no eres el anime? ¿Me puedes mandar un saludo? El otro año con mucho gusto. Deja de perseguirme Mosquetera, ya me tienes harta. Primero te clavo mi espada hasta el fondo y te dejo de seguir, ja, ja, ja. Ja, 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 encima eres graciosa señora. Más graciosa se va a ver cuando te la clave a ti basura. Pobre ratita me está dando mucho miedo. Sí, se fue la tontería. Listo, misión cumplida. Madre mía, eso fue tan rápido, no tuviste piedad de ese pobre roedor. Ahora estará inmovilizada 20 segundos, así que vete a esconderte no más. Se lo agradezco mucho señora Zebra. Ali unos segundos después. Señora Zebra necesito de su ayuda por favor. Calla carata. ¿Pero qué carajos acaba de pasar? Te acabo de trolear baboso. Ja, 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 ja. Eres mi última presa ratita, no tienes escapatoria. Eso es lo que tú crees. Te odio basura. ¿Qué pasó amiguita no que me ibas a atrapar? No sabes cómo te aborrezco. Ja, 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 vaya, vaya, no más jamón con patas. Round 3. Oye amigo me haces un favor. ¿Qué quieres? Déjate atrapar porfa. Es que tengo que ir a cuidar a mis cerditos. ¿Para qué? Si igual van a ser jamón. Hijo de f... Ja, 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 ja. Me rindo. Eres muy superior a mí. Eso lo sabe todo el mundo. Round 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!